¡Gol! 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 ¿Cómo nos vemos ahí? ¿Cómo nos vemos ahí? ¡Gol! 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 Yo digo que por la verde. ¿Por la verde? ¿Pero cómo? ¿Dónde la tomamos? Ah, nos vamos de aquí al centro médico y de ahí a... Por la nueve, ¿no? Ajá. Para dirigirlos... ¡Gaviota! 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 ¡Nuestra esposa es un idiota! ¡Gaviota! ¡Gaviota! ¡Nuestra esposa es un idiota! ¡Gaviota! ¡Gaviota! ¡Gaviota!